La familia Chávez del paraje Los Ángeles del municipio de Santa Lucía, Otatlán, Zololá, lloran a partida de Guillermo Saloj Zaquik, una persona de 63 años de edad, quien murió en Houston, Texas, por causas que aún se desconocen. Él salió de su comunidad hace cinco años en busca del sueño americano. Este sentimiento es muy duro que estamos pasando, pero Dios tiene sus planes para con cada uno de sus hijos. Y este momento, digo, es porque Dios tenía sus planes. Y pues la verdad, no, nosotros notamos, ahí sí que uno no tiene pensado pasar por esta situación. Por la misma necesidad de uno, pues, sale de su casa. Él tenía más o menos como, pues, mal de salud, estaba mal de salud ya estos días, empezó el lunes, martes, y pues la verdad ahorita estamos esperando resultados. De los exámenes de allá de Estados Unidos. Él hacía cualquier trabajo, lo que le salía ahí no tenía un trabajo así fijo. Ahora la familia espera los resultados de las autoridades correspondientes para ver la causa de la muerte de Saloj, quien deja tres niñas en la orfandad. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al teléfono 4802-1802. Desde el departamento de Zololá, reporta Mario Guzmán.